¡Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias! ¡Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias! ¡Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias! ¡Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video! ¡Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video! ¡Hola Kpopers! ¡Apoyemos a las chicas que estén ahí! ¡Y Jackson Wang y Ban Ban se reencuentran! A través de su cuento oficial de Instagram, Ban Ban compartió algunas fotos de su reunión con Jackson Wang en su evento de Louis Vuitton. Ambos fueron invitados a este show donde pudieron pasar tiempo juntos y divertirse uno al lado del otro después de mucho tiempo. Agash está muy feliz de ver a los idols juntos después de mucho tiempo. Ban Ban y Jackson Wang se veían felices juntos y nos alegra que se hayan podido encontrar en este fabuloso evento. Además de reunirse en el evento de Louis Vuitton, Ban Ban y Jackson también se convirtieron en íconos de la moda para esta increíble gala. Los vimos vistiendo algo realmente único y llamar la atención de las cámaras y también ser de los dos artistas más mencionados del evento. Esperemos seguirlos viendo en estos eventos de moda para que los fans tengan más momentos juntos. Y Jimin, J-Hope y Suga triunfan en las listas de canciones. La canción de J-Hope con On The Street, una colaboración con el rapero J. Cole en la lista de las 30 mejores canciones de la revista de Estados Unidos llamada Complex debido a su hermoso mensaje de la unión. Asimismo, D-Day de Suga está posicionado como el mejor álbum solista de lo que va del 2023 con Keskenes, Offzone y Rolling Stone. Finalmente, el debut de Jimin como solista de su álbum Face también ha sido reconocido en Rolling Stone, en especial por la canción Like Crazy, que de igual forma se encuentra entre las 50 canciones de Billboard. Aunque todavía falta el álbum debut de Jungkook, que según los rumores se estrena en julio del 2023. Parece que Jungkook es el integrante del grupo que es considerado como el más popular, aunque muchos también afirman que sería Jimin, pues siempre está en el número uno del ranking de popularidad. Pero a inicios del 2023, el portal Unipop reveló que Jungkook se considera como el tercer álbum de Corea del Sur más popular. ¿Y Justin, Jungkook y Lisa podrían colaborar? Aún no se ha confirmado algo al respecto sobre Justin Bieber, Lisa de Blackpink y Jungkook, pero los fans reaccionaron con mucha emoción a esta colaboración. Pues recientemente se filtró una impactante noticia, que hay rumores de que viene una increíble colaboración de Jungkook, Lisa de Blackpink y Justin Bieber. Esto ha emocionado a los fans de los tres, incluyendo a las ARMY. Los rumores comenzaron cuando se filtró un supuesto video de Justin Bieber con Lisa y Jungkook, en donde se podía estar anunciando la colaboración. Esto se ha vuelto viral en Twitter, pues un usuario de nombre arroba SDHAUR95 compartió el click con una supuesta canción, Jungkook, la Lisa y Justin juntos, es real, y pronto pasará. Hay muchos otros que se muestran recelosos sobre la información, pues incluso comentan que tienen sospechas de que podría ser fake news o porque se realizó con alguna herramienta de inteligencia artificial. Los fans de Justin Bieber, conocidos como Beliebers, afirman que la canción que canta el canadiense es la canción Comprosy, pero ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Y Félix de Stray Kids recibe fuertes amenazas? Recientemente el cantante ha recibido amenazas contra su beat, las cuales se intensificaron más cuando se anunció su cercano evento de firmas en China, a tal punto que los Stay comenzaron a desesperarse. También los fans están llamando la atención de JYP para que proteja al idol. Las amenazas fueron aumentando cuando el fancing de Stray Kids en el gigante asiático se estaba acercando. Todo inició en Weibo, donde un usuario envió múltiples mensajes maliciosos con fuertes amenazas a Félix de Stray Kids. En las publicaciones, el anónimo compartió la compra de un puntero láser muy potente, donde dijo que le haría daño al cantante apuntándolo a sus ojos. Recordemos que estos punteros láser son de alto riesgo si se apunta directamente a los ojos de una persona, ya que podría perder la vista. Los Stay se dieron cuenta de que esta cuenta anónima también ha estado difundiendo información errónea sobre otro de los miembros de Stray Kids, Hyunjin, lo que también preocupó mucho a sus seguidores. Aunque a día de hoy no se espera nada raro que los artistas famosos y populares reciban amenazas constantemente, la gran preocupación de los fans es que el grupo viajará muy pronto a China para realizar un evento de firmas. Félix es uno de los artistas más sanos y buenos en la industria y ha demostrado su gran talento en los escenarios, o interactuando con sus fans compartiendo su lado más tierno, por lo que desesperadamente piden protección para el idol. Y Jisoo dice que no cree en las amistades entre hombres y mujeres. En un nuevo episodio de la serie de YouTube de Edding University, la miembro de la famosa banda comenzó una conversación junto al conductor Kim Ji-woo, y emitió su punto de vista dando a entender que las relaciones de amistad entre hombres y mujeres no existen, hecho por el cual causó una polémica entre los internautas. Personalmente no creo que las mujeres y los hombres puedan ser simplemente amigos, él es mi amigo y puedo ser su amiga porque lo conozco desde hace más de 10 años. Luego agregó, si yo pudiera preguntar de vez en cuando, ¿cómo estás? de manera irregular y ninguna de las partes se siente presionada para mantenerse en contacto, pero todavía nos sentimos cómodos, entonces lo considero un amigo. Ante su declaración, muchas personas se mostraron en desacuerdo con Jisoo y crearon una polémica en redes, ya que no creen que cuando hay una relación de amistad de un hombre y una mujer, debe ser necesario porque exista un gusto entre los dos. Sin embargo, otros sí admiran estar muy de acuerdo con la cantante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!